¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y como siempre muy contenta de estar con todos ustedes. ¿Cómo está mi justiciera? Ay, mire, con un problema, con una tijera. Ya, Ori, que ya se, ahí casi mochó el dedo. Pero qué barbaridad, y era sangre, toda roja, ¿eh? No era azul. Oiga, era roja. Oiga, una vez algo pasó, así me corté con un dedo, y yo soy muy mala para ver sangre y esas cosas, y les juro que estuve a punto del desmayo, si no es porque mi hija y su nanita me agarraron y así de, tranquilo mamá, yo te cuido. No estarías para el hospital, ¿verdad? Pues casi. Como doctora no estaría. No, 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 yo sangre y todas esas cosas, este, no hay manera, pero qué bueno que. Sí, ya está bien, no pasó, no cundió. Un pequeño parchecito y todo fuera como eso. No, no cundió el pánico. No cundió el pánico. Pero bueno, les quiero presentar a nuestra invitada, Joanica, Joan, Joanadita. Ay, Joan, es que yo la conozco por Joanich. Sí, dime Joanita. Joanita, es que se me complica mucho, pero es Joanica. Joanica. Mariel. Pero yo te digo Joan y. Sí, tú dime Joan y dime, es, hay quien me dicen yo. Ajá. Ya nada más así abreviando. ¿Qué? Por cierto, ya es la segunda vez que te tenemos por aquí. Sí. Ay, muy contentas. Sí. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, de veras. No, gracias, felices de de tenerte por acá. Y bueno, pues vienes a platicarnos de un proyecto nuevo que decíamos que sí, huevos estrellados, huevos rancheros, huevos revueltos. No, huevos revueltos. Al albañil. Al albañil. Con su chile, bien picado. Bien picado el chile, bien revuelto. No, huevos revueltos. Huevos revueltos. Ajá. Con bastante picante. Claro. Y con algunas rebanadas de pitomate, digo, de jitomate. Ah. Sí, 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 exactamente, con su culantro, cilantro. Ah, sí, sí. Todo así, bastante revuelto, todo así. Todo así. Ay, bien aderezado. Bien aderezado. Sí, vamos a estar, bueno, ya se están dando funciones. Es un proyecto muy padre. A ver, ¿qué es este proyecto? ¿De dónde nace? ¿Cómo nace? Fíjate que un día me hablaron y me dijeron, oye, fíjate que están solicitando estando peros. Ajá. Entonces, hablé por teléfono y me dijeron, ¿qué crees? Que sí, te vamos a seleccionar. Mandamos material, mandamos de ¿Ya ves hecho stand-up? Sí, tengo ocho años de hacer stand-up. De hacer stand-up. Empecé, ¿saben en dónde? En el mesón de la guitarra. Ok. Años antes, yo empecé con el stand-up cuando todavía vivía aquel famosísimo y maravilloso este comediante que es Miguel Galván, bueno, en paz descanse, ¿no? El de la tartamuda, no sé si se llama. Sí, cómo no. Que se hizo famoso. Pero bueno, además estuvo en N programas de comedia muchísimo, Laura Pico, no sé cuántas, o sea, estuvo en muchos, ¿no? Y se siguen repitiendo y repitiendo. Entonces, él formó un grupo. Estaba Gustavo Munguía también, que fue mi maestro, el de... El de mesero. Ajá. Es que es maravilloso y como escritor no tiene jefa, ¿no? Él también fue mi maestro y estaba Julián Pastor en aquel entonces en paz descanse. Entonces, este, maravilloso maestro, ¿eh? Súper, 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 este, tremendo porque si algo no estaba bien, dilapidariamente te decía, ¡es una mierda! Así es. Así es. Perdón, la confidencia se está desayunando, disculpen. Joani, antes no se le llamaba stand-up. No. ¿Cómo se le llamaba? Bueno, era comedia, comediante, era, este, monólogo. Porque eso se... Sí, eran monólogos. ¿No? Porque como un poco lo que hacía, este, cuando empezó Adán Ramones, ¿no? En su programa. Exactamente. O sea, ¿cómo se llama? ¿Shows comediantes o comediantes en show? Una cosa así, ¿no? ¿Te acuerdas? Jorge Falcón incluso lo hacía mucho antes de que se le llamara stand-up. Stand-up. Lo que pasa es que como todos nosotros somos muy progringos, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente. Hacía lo mismo, Eddie Murphy, este, la negrita esta de los, que maravillosa actriz de, este, grandes, grandes actores hacían también su stand-up y ellos le llamaban así porque era estar de pie con un micrófono. Igual que aquí en México. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, era horas y horas de estar platicando con el público. Pero, este, se hizo un movimiento, vamos, de rescatar el stand-up, por así decirlo, como si se necesita rescatar algo que se hace de toda la vida, ¿verdad? Se le puso stand-up, ¿no? Y, este, y hay gente muy purista, los respeto, y hay otros que, pues, bueno, nos dedicamos a ser humoristas, más bien, ¿no? Ahora, eso tienen que ser actores. Tienen que ser actrices y tienen que ser actores. No necesariamente. Hay stand-up, pero es que no son actores. Sí, hay stand-up, pero, fíjate. Pero, ¿eso no te parece que es un tema que no enriquece el espectáculo? Fíjate que, sí, hay, 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 hay personas que sí tienen talento y otros que son muy malos, y hay quienes dicen, este, dentro de esta cuestión de que son muy malos, dicen, no, es que mi comedia es inteligente. ¡Ah! Pues, reparto instructivos para reírnos, ¿no? Para reírnos, claro. Exacto. Entonces, se, 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 se quedan en eso, ¿no? Normalmente, mira, no es que yo diga que solamente tienes que ser actor, pero hay mucha, mucha, mucha herramienta que tú como actor, sacas. Por supuesto. Y es mucho mejor. Ah, claro. Simplemente la energía. Pero qué pasa es que las tablas, la energía y tal, pero sí me queda claro. El trato con el público. Pues, hiciera que es muy distinto el stand-up a la actuación, o sea, si es, porque eres tú, finalmente. Y de, y los temas que hablas son tuyos, o sea, por lo general, los stand-operos que conectan con el público es porque hablan de temas muy íntimos, ¿no? Entonces, ahí sacas cosas que, por ejemplo, los actores. La parte psicológica. Claro, que los actores, de pronto, no nos atrevemos a sacar porque finalmente el actor está detrás de él. Un personaje. Claro. Y acá, no, acá eres tú y sacando lo peor de ti para, para hacer reír a la gente. Ahora, eso también es parte de un actor, porque el actor puede sacar un personaje a través de él mismo, sin ser él mismo, y producir el efecto. O sea, no necesitas, bueno, como diría el querido maestro de actuación, o sea, cuando entras tienes que colgar tu, tu, tu personalidad en el perchero. Claro. Así hagas teatro, show, bailes, lo que sea. Totalmente, pero es a lo que me refiero, que no necesariamente tienen que ser actores. ¿Por qué? Porque son ellos. Entonces, hay gente que tiene como esta chispa, como este, ¿sabes? Claro, tienen que dominar el escenario, por supuesto, que si son actores, me parece que, como dice, no, se nutren más y tal. Pero hay gente que es, que no son actores y que tienen como este chispa y este carisma que hace que sean muy buenos estandoperos y nunca la habían estudiado actuación. Sí, mira, por ejemplo, está Ilse Saucedo, que es una chava que, en realidad, ella trabaja con derechos humanos. Este, Ilse tiene un programa de radio también, por cierto, y es muy buena, resultó muy buena. Pero es como, tiene esta capacidad histriónica. Claro. Pero lo que hizo ella, este, Ilse, es tomarse los cursos que ella hizo. Claro. Entonces, vamos, que se preparó, ¿no? Claro. Por supuesto, Ilse, si me escuchas, te estoy echando por, este, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay, hay otro que se llama Chef Elías, que es un chef, ¿no? Es un chef. Y entonces, él se le ocurrió porque es el clásico que cuenta chistes en su grupo y todo el rollo. Y entonces, le dijeron, oye, ¿por qué no te metes a estudiar stand-up? Entonces, cuando yo lo conocí, ya era su tercer grupo de stand-up. Entonces, estaba él, este, y digo stand-up porque estoy en México, no es stand-up. Stand-up. Y hacen la boca así como de chato, stand-up. Entonces, digo, estoy en México y digo stand-up. El caso es que, de repente, él tomó varios cursos y se empezó a presentar. Y entonces, tiene esa chispa. Y de lo que habla es de la cocina. Claro. De cómo preparar ese alimento. Es que es eso. Y todo con la doble intención, imagino yo. La analogía que existe entre la cocina y las relaciones del matrimonio, de los amigos, de qué sí. O sea, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que tú decías. ¿Qué pasa con el stand-up? Cuentas cosas muy íntimas. Yo, por ejemplo, cuento, ¿se puede decir groserías? Sí, claro. Yo cuento, por ejemplo, hago la rutina de mi marido el puto. Sí, me paso, señores, me casé con un puto. Y lo descubrí en el acto. Entonces. Pero en el acto. Ah, en el acto. Todavía hasta le dije, ay, perdón, interrumpo. Así de esas veces me quedas en shock, así. Perdón, interrumpo. Ay, perdón, ya me voy, ya me voy. Y eso lo supo precisamente Miguel Galván, que me dijo, sácate las telarañas. Sí, toma tus terapias y todo. Porque terminé en terapia, ¿no? Porque digo, tú compites con una mujer. Claro, es que sí. Bueno, además estás contando algo que aparentemente es, lo puedes encontrar en un libro o en una historia, ¿no? Exacto, pero aquí te pasó. Y lo estás relatando. Sí, lo relatas. Entonces hablo acerca de mi marido el puto, de cómo fue, de cómo lo descubrí, todo el rollo. Pero ya lo hago de una, de esa forma catártica que hasta me río yo, ¿no? Es que es eso. Los estandoperos son, es como una catarsis, bueno, de cinco, seis minutos, diez minutos, lo que dure. Sabes, todo el tiempo están como, como enfrentándose a sus demonios. Yo, yo, yo la verdad es que los admiro mucho. Yo no estoy tan segura si podría enfrentarme de esa manera a todos mis telarañas y demonios. No, yo, no es fácil. Sí, no, no es fácil. No es nada fácil. Fíjate, tú puedes ser actriz, puedes ser actriz, pero yo me acuerdo hace ocho años que me presenté por primera vez, este, yo había hecho monólogos. ¿Cuántas de nosotros hemos hecho monólogos? Claro, claro, claro. Oye, por favor, justicia, hemos hecho monólogos, hemos hecho veinte mil cosas, experimentos personales, es más, hemos trabajado en la calle, porque hemos hecho teatro callejero, o sea, te has presentado, incluso hasta en un reclusorio con una obra de teatro. Te dices, ay, qué nervio, ay, qué nervio, ¿no? Te has presentado en eso y de repente cuando te enfrentas al estando, que es otra cosa, es otro fenómeno, el estando que lo escribes tú. Es tu punto de vista de cómo ves la vida, de cómo te va en la vida, de, por ejemplo, que observas algo en la calle y tú lo plasmas en esto, ¿no? Entonces, escribirlo no es tan fácil. Porque además tú dices, ay, es que a mí me dicen que soy recajeta, ¿no? Y ya no me voy a poner ahí mis chistes. Ni me imagino que desarrollarlo tampoco si no tienes todas las armas artísticas para poder trabajar tus ojos, tus manos, tus expresiones, tus tiempos. Todo, tú todo. Tus silencios. Por eso es que tienes que prepararte. Por eso es cuando veo gente que está, se para y dicen, no, es que como yo soy bien chistoso. Muy chistín. Y dices, no, no es. No precisamente. Hay herramientas. Mira, es más, en una ocasión que me estaba yo presentando, este, cuando estando, llegaron varios estando, pero es que no me acuerdo quiénes fueron. Me dijeron, ay, bueno, pero es que lo que pasa es que tú eres comediante. Digo, sí, soy comediante y a mucha honra. ¿Y por qué el desprecio de decir comediante, no? Exacto. Y también en YouTube pueden encontrar todas las, las, los cachitos de comedia que he ido subiendo. Buenísimo. Para que vean ahí. Y nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. ¿Sí en Twitter? Arroba Enamoradas. Y regresamos con mucho más de Huevos Revueltos y... O Al Albañil. Aguántate, aguántate. Locas Enamoradas. 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 Gracias por ver el video. Locas enamoradas. Pero muy amorosa que me habla Miguel Galván, que ya estaba enfermo, estaba muy enfermo, y me dijo, chaparra, tienes que sacar tu estandar, porque lo dejé por estar en TV Azteca. Esperamos una oportunidad para ser famosa. Para ser la mala de telenovela. Para ser estrella. Estaba yo preparada, bien apoyada para que me las pidieran, y no, no me las pidieron. Bueno, ¿tú tampoco estabas dispuesta a darlas o sí? Ay, bueno, mira, ya llega un momento que dices, esto está tan difícil, que mira ya, total, carne es carne. Cierra los ojos y ya. No es cierto, carne es carne, total. No, bueno, total, que por estar ahí, me dijo, sácalo, me vas a prometer que vas a sacar y vas a hacer tu estandar. No, fallece, y entonces yo dije, sí, lo voy a hacer por él, ¿no? Y por mí. Claro. Y entonces me encuentro a Rafa Romero, que es excelente. Es excelente, sí. Es excelente, Rafael Romero es el magíster de magíster. No le gusta mucho hacerse mucha publicidad, pero lo encuentran a él muchísimo en la Casa de los Comediantes, en nuestra casa que es donde yo inicié, que es en el mesón de la guitarra, en Félix Cuevas, 3-3-2, entre Moras y Patricio Sáenz. Ahí está. Para que vayan. Rafael Romero nos empieza a dar los cursos y yo no me sentí tan preparada y volví a tomar un segundo curso, ¿no? Y así, ¿no? El caso es que el día que yo me presenté, con todas las armas que tienes que haber estudiado actuación y todo esto, me veo de repente en un micrófono parada y digo, ¿qué carajos? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿En dónde me metí? Sí, y toda la gente así, ¿no? Con cara de, ah, ya nos van a hacer reír. Y yo así, ¿no? Sí, porque la gente va a esperar a que le hagas reír. Ah, por supuesto, pues eso van, a divertirse. Exacto, eso van. ¿Y entonces? No, pues entonces dije yo, ¿qué hago? Y entonces pedí un tequilita. Claro. Empezamos a relajarlo. Relajarlo, ¿no? Dije, sí, voy a, pues sí, sí, voy a relajarme. Ajá. Me tomo en tu paz. Y me subo y empiezo. Yo nada más sentía cómo temblaba todo, 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 la falta de ejercicio, ¿no? Todo me temblaba. Ah. No, el caso es que ya empiezo con mi rutina y ya veo que empiezan a reírse, a reírse. Y dije, guau, ya. Ya cuando terminé, ya cuando terminé, dije, en Navidad me vuelvo a sudar, a los ocho días estaba yo allí. ¿Y de qué era? ¿De qué era? ¿De qué era? Fíjate, hablo, hablo de estando porque mucha gente me pregunta de qué se, por qué mi nombre, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces ya les digo de qué se trata mi nombre, ¿no? Este, les hablo de mi papá que era libanés, ¿no? Les hablo de lo que es la diferencia de ser artista, ser estrella, ¿no? Por ejemplo, es una enorme diferencia, ¿no? Totalmente. Este, aparte del talento, ¿no? Aparte de todo, ¿no? Ah, claro. ¿Sabes por qué a las estrellas les dan este, su, 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 ¿cómo se llama? Su, su participación, su, todas esas cosas. A ver. Les dan una mensualidad, ¿no? Porque abren sus posibilidades. Sí, claro. ¿No? Ya le cambiaron de nombre, ahora le llaman posibilidades. Ahora le llaman posibilidades. Pero hay algunos que no los tienen. No, hay otros que, ok. Pero mira que para. Pero que carecen totalmente de esas. Pero mira. Pero ¿sabes qué? En las que me meten. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay una, una cosa. El catre de idoneidad sí sigue sirviendo. Hay gente muy buena para eso y dices, ay mira, pues ha de hacer muy bien su chamba. ¿No? Pues sí. Dices, ah, ya de chambel, ya de talachar bien de la gente. Él le da una buena chamba. Sí, pero sí. Y luego hablo de, estuve yo en los menólogos de la vagina. Ahora acuérdate que todo por servir se acaba, ¿eh? Y acaba por. La cama y acaba por no servir. Sí. Pues sí, pero pues mientras tanto. Ah, sí. Igual unas las han sabido aprovechar muy bien y se vale, pues cae en su rollo, cae en su tema. Pues sí. De veras, habemos unas que hacemos casting y de repente dices, ay qué bruta. Bruta. Ya tendría yo casa blanca. Claro, claro. Me hubiera casado con un presidente, claro. Ups. Lo que pasa es que no te toca en esta vida. Exacto. Te va a tocar en la otra. Ay, ojalá. Así que velo. ¿Ya pa qué? ¿Cómo? ¿Ya ni me voy a acordar? Sí, sí, te va. Haces una buena regresión y sí te acuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. Eso te lo prometo que así es. Así que ten la esperanza de que si no lo logras ahora, lo vas a lograr más tarde. Ay, sí. Quién sabe cuántas vidas he estado reencarnando diciendo, a lo mejor esta vez sí lo logro. Pica no te vea. Ay, bueno, entonces estaba hablando de, también estuve en confesiones de mujeres de 30. Ajá. Que después de bastante tiempo se convirtió en contusiones de mujeres de 30. ¡Qué bruto! Ah, sí. Sí. Es que ustedes saben que trabajar con mujeres es muy difícil. ¿De qué les puedo yo decir? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo dice el dicho? ¿Qué les puedo yo decir? Entre mujeres nos haremos, no. Podemos matarnos y despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Sí, es eso, ¿no? Bueno, estábamos también en monólogos de la vagina, ¡guau! Para mí fue maravilloso estar allí. Sí, era una obra muy linda. No, muy linda. Yo pude alternar con actrices. Claro. Con gente profesional. No, hombre, Irma Lozano. Claro. ¡Guau! ¡Qué señorona! Susana Alexander. Ofelia Medina. O sea, actrices, actrices, actrices. Gente que conoce su profesión. Chela Castro. ¡Guau! Chela Castro. Argentina. Maravillosa. O sea, esa era la esposa de Raúl Astos. De Raúl Astos, sí. Que además tenía... Una rubia que se la con él, ¿no? Sí, pues, este... Que se llama Ariana. Así un poquito muy patichita, amigo, pero, este, como castaño, sí. Maravillosa, este, bueno, o sea, tuve una playa de personas que... ¿Cuánto tiempo estuviste en monólogos? En monólogos como seis, siete años estuve. Ah, bueno. Fui la primera vagina ocupada porque ahí me embaracé. ¡De Diana! ¡Ay! ¡De Diana! Que ahora tiene doce años. Sí, entonces yo le dije a Morris, Morris, este, yo creo que son mis últimas funciones porque me embaracé. Me dice, ¡ay, qué bonito! Y dice, pues, explótalo. Y entonces no me dijo dos veces, yo la exhibicionista me presentaba así. Y así. Todavía exageraba con una almohada, ¿no? ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, qué delicia! Padre, padre. Y de ahí ya quién sabe cuántas empezaron a embarazar. Fue un contagiadero. Pasa, ¿eh? Sí, fue un contagiadero. A mí me pasó también en doblaje que empezó una y seguí, éramos como siete, ocho. Que estaban. Estábamos embarazadas. Es más, hacíamos doblaje a veces de espalda. Era muy chistoso, muy chistoso. Pero sí se contagia. Se contagia. Entonces fue padrísimo porque todas éramos las vaginas ocupadas. O sea, qué bonito, ¿no? Porque estás hablando de que el amor se contagia. Claro. ¡Exacto! Este, es un estado maravilloso en la mujer. ¡Ay, sí! Entonces, este, ese se contagia. No, y era, era padrísimo. Entonces, ahí estuve. Entonces, de eso hablo también en mi stand-up. Y termino, bueno, pues, con los gemidos que yo, que yo inventé dentro de Monólogos de la Vagina, ¿no? Eso es la, mi hit, ¿no? Con eso termino. Hablando de las mujeres. O sea, este, a ver, nos platicas un poquito respecto al espectáculo que, en el cual estás. Son varias personas, varios actores, ¿no? No, pero eso es en Monólogos, y esto es en Huevos Revueltos. ¿Huevos Revueltos? Sí. Pero dice que lo, no, no, los albañil. Huevos albañil. Es que me gustan los albañil. Es que dice, van a hablar de los huevos albañil. No, yo creo que no. No. Yo creo que son estrellados. Huevos revueltos. Huevos arrandeados y aporreados. Sí, le quitamos la cáscara, eso sí. ¿De dónde nace Huevos Revueltos y cómo nace? Fíjate que me habló, ahorita te voy a decir quién me habló, porque soy muy mala para los nombres, y me, este, me dijeron, ah, porque estoy formando un grupo, bueno, estoy formando desde hace dos años un grupo que se llama Están Divinas. Ok. Puras mujeres, no mujeres puras. Que no es lo mismo. Sí, en donde está, bueno, habemos de chile de moli de manteca, ¿no? Está Viridiana Montagudo, que es joven, está muy guapa, está Jimena Mariel, que es, este, Jimena Krauss, que es, este, una, una estandopera que viene, que es medio presa, pero al mismo tiempo es punqueta, ¿no? Ok. Es muy tarqueta. Digamos que es una mezcla de penúltimo, lingera y primer polizonte en el viaje a Venus. No me entendiste, pero bueno. Pero por ahí va. Pero por ahí va. Pero eso, mi justiciera, se lo compramos. Ella habla acerca de esto, ¿no? De lo que es ser presa y ser, este, punqueta también, ¿no? Entonces es muy chistoso eso. Tenemos una amiga que es, este, gay, ¿no? Que es maravillosa, que es Steph, que habla divino acerca de, 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 de todo cómo descubrió que era gay y todo eso. Súper, súper cajeta. Tenemos a Ceciluaiza, que es cantante, es actriz y es cantante de ópera. Entonces habla de, de, de muchas cosas, ¿no? Claro. De lo que ha vivido, es muy chistosa. Está, está Isabel Martiñón, la chelita, que es bueno, tiene un personaje que ella no es propiamente lo que, si vamos a, a, a lo que es el stand-up, que, que no, no es un personaje, ella también es una comediante, porque aparte de todo, tú la conoces, es muy, muy buena doblajera, doblajera, perdóname, Isabel. Bueno, ya, 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 ya agregamos al diccionario un nuevo tiempo. Esa actriz de doblajera y tiene un personaje maravilloso y habla de, de, de cómo vive, de, de su familia, ¿no? De, de, habla acerca de, de lo que es, este, ser popular, ¿no? Entonces espero que no se me haya olvidado nadie, creo que estamos todas y yo, ¿no? Somos seis en total. Muy buen número. Muy buen número, padrísimo número. Y este, y nos presentamos en diferentes lados, entonces me hablaron y me dijeron, oye, ¿te interesaría? Y nos van a llevar de dos en dos para, para este, de las stand-divinas. Para huevos revueltos. Para huevos revueltos. Ajá. Para que también haya, haya de todas partes. Diversidad. Exactamente. Entonces, esta vez van a estar, fíjate, ábrete. Edgar Villita, que es muy, muy bueno. Es muy fregón. Está la Viridiana Monteagudo, que es muy guapa, es muy buena actriz, y está en stand-divinas. Creo que esta vez, no sé si va a estar Jackie Rojo esta vez, o está hasta la otra. Y voy a estar yo. Entonces, este, no sé si Jackie Rojo es este 25 o hasta la otra. Jackie Rojo, que también es actriz, es muy buena, muy buena stand-opera, ha pegado con tubo, ¿no? Y este, y estoy yo que no ha pegado, este, el tubo. Pero le pegan con el tubo. Digo, no. Pero le pegan con el tubo. No, no, no. Eso quisiera. Eso quisiera. Y vamos a estar ahí en la, este, en el teatro Silvia, Silvia Pasquel. Ok. Es el sábado 25. El sábado 25 de las 9. No se lo pueden perder, por favor. No se lo pueden perder. No, además es, es un, un, un espectáculo, bueno, con todos estos actores que, que ha dicho Joan, y bueno, son garantías, ¿no? Son garantías. Esas son garantías. Ajá. Otra vez, tus redes sociales, antes de ir un corte de volada, es Joanizca, con Y intermedia en la N, N, Y, C, K, A, Joanizca. Ven, ¿por qué me confundo? Es que así no se puede. Así no se puede. Joanizca Mariel Actriz. Y arroba en Twitter, arroba Joanizca, y este, y me pueden encontrar en YouTube como Joanizca Mariel, y entonces le ponen y sale todos mis stand-ups. Y otra vez no repites, es sábado 25. Veinticinco. Veinticinco a las nueve en el foro Silvia Pasquel. Silvia Pasquel. Ajá. Este sábado. Este sábado. Y también está en la condesa, ¿no? Está en la condesa, en la condeche, está en la condeche. Ah, pues tengo, este, diez, dos por uno. Ok. A todos los que digan que vienen de aquí, ¿no? Ok. Y, este, tengo cinco pases para, este, gratis, ¿no? Para todos los que digan que vienen de aquí también. Ok. Sí me los autorizaron. Sí. Ay, buenísimo. Sí, sí me los autorizaron. Muchas gracias. El foro es grande. Sí, que vayan, digan ahí en taquilla. Sí, que digan ahí en taquilla. Ok. Que vienen de, que van de esta parte, ¿no? De Locas Enamoradas. Exactamente. Y entonces, este, se les respeta su, su dos por uno, o si son los primeros cinco en llegar, su, este, entrada gratis. Ay, qué bonito. Oigan, vamos a un corte, ya regresamos. Esto es de Locas Enamoradas, nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas. ¿Te ves? Ya regresamos. Oigan, esta. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. ¡Neado, no! Locas Enamoradas. Oigan, esta. Mesen, esta. Decía. y las ven y o Gracias por ver el video.